¿Qué es lo que está haciendo? Vienen a jugarse la calificación, ahí los tenemos atrás, también por los puntos del descenso, creo que para ellos les viene bien, cualquier equipo que le pregunte va a querer entrar a liguilla y está en ellos también. Nosotros sabemos que nosotros ganando aquí en casa tenemos un paso y medio dentro de la liguilla, así que no lo vamos a dejar, vamos a soñar desde el primer minuto a dar la vida dentro del campo. Sí, siempre uno quiere representar al país, siempre mira hacia adelante, siempre sueña uno con jugar en la selección y no lo descarto, algún día ojalá sea posible y seguir trabajando para que llegue esa convocatoria, si Dios quiere. Salud. 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 Salud.